Pero ahora tenemos un video de WhatsApp de Giovanna. Hola amigo del programa Vivir Bien, Sergi, Ale, mi nombre es Giovanna, tengo 43 años. Les cuento que fui operada para el 29 de diciembre, me hicieron una histerectomía total. Me sacaron útero, trompas, ovarios, todo, 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 todo. Y la verdad es que no sé por qué, porque he caído de urgencia, tengo una anemia severa y no me siento bien. Estoy así como súper triste, estoy sin terapia hormonal, necesito un poco de orientación. Igual debo bajar de peso y no sé qué comer. Estoy perdiendo mucho cabello también. Gracias amigos. Exacto. Este es un tremendo caso, porque prematuramente le llega la menopausia precoz. Exactamente. Lo importante es que ella se puede ayudar muchísimo, digamos, en el punto de vista de la alimentación. En el sentido de comer sano, comer en forma natural. Y lo importante es que la idea es comer en forma fraccionada, no comer una gran cantidad de alimentos una sola vez al día, sino que ir fraccionando su alimentación a través del día, siendo la más importante el desayuno. Es la alimentación más importante, con frutas variadas, te fijas, con fibra. Y luego de eso, a medida que vaya pasando el tiempo, a media mañana, nuevamente una pequeña colación, nuevamente a la hora del almuerzo, servirse un almuerzo más liviano que el desayuno. Y así uno va a ir bajando en cantidad de calorías que va ingiriendo a medida que pasen las horas del día. Y eso tiene una razón súper específica. Es porque la insulina, que es la hormona que se genera cuando tenemos hambre, es una hormona que es pro envejecimiento. O sea, produce un montón de alteraciones, además de solamente en la piel, hasta en el ánimo. O sea, en el sentido de que lo importante es alimentarse sin hambre. En el caso de ella, que obviamente le han hecho la operación, que dice que se le cae mucho el cabello y todo, ¿qué relación tiene lo uno con lo otro? Básicamente es un tema hormonal, que hay un desajuste ahí tremendo y hay que regularlo enormemente. Exacto. Y el primer pilar entonces sería apostar fuertemente por una correcta alimentación. Alimentación, exactamente. Y básicamente, bueno, hace sever, porque ahí debería que tomar exámenes para saber sus niveles de fierro en sangre, por ejemplo. Sí, porque es una anemia muy fuerte. Una anemia muy fuerte justamente produce todas estas alteraciones también del ánimo y decaimiento y baja las defensas. En ese sentido, sería bueno que se haga un buen chequeo para saber en qué estado está actualmente. Y de ahí, justo con eso, es una buena alimentación. Sin duda, probablemente va a tener que darle suplementación con fierro y va a tener que darle una suplementación con antioxidantes para poder mejorar un poco la vida de ella, la calidad de su vida y también su situación anímica. ¿Se fijan? Exactamente. Y que es súper atenta a lo que le vamos a ir conversando ahora, que es súper atenta. Que tome nota. Eso. Víctor Hugo, ¿qué personas son más propensas, las personas que están en la menopausia y andropausia, por ejemplo, son más propensas a tener alopecia? Exacto. Normalmente, es una muy buena pregunta, en el sentido que hay una alopecia que es la alopecia masculina, en el sentido que vamos teniendo, con el tiempo vamos perdiendo los varones por nuestros andrógenos, vamos perdiendo pelo y eso está determinado genéticamente. Pero no lo decrete, no lo decrete. Pero hay un factor familiar potente ahí. La parte genética. Genética. Habitualmente, cuando el paciente viene a consulta por alopecia, si es hombre, uno sabe inmediatamente el 90% de probabilidades que va a ser de origen genético. Y no indaga mucho más allá en la parte hormonal, no indaga mucho más en la parte, digamos, de una enfermedad que esté originando el problema. Y, en cambio, la mujer es distinta. La mujer es distinta. Cuando comienza con una alopecia importante, lo que nosotros hacemos normalmente es buscar una causa. Una causa que puede ser más allá de la parte genética. Que es lo que ha pasado ahí, ¿no? Exactamente. ¿Qué está pasando con ella? Y Alexandra apunta a un tema muy importante porque en la menopausia sucede esto. Porque justamente sus niveles de estrógeno y progesterona están bajando y los niveles de testosterona que se producen en las suprarrenales se mantienen. Entonces se está produciendo una androgenización en este paciente de la manera que empieza con caída de pelo, empieza con graditos de acné, empieza con polos más dilatados, una piel más seborreica. Y, de hecho, es un tema muy, muy interesante esto porque nosotros somos capaces de anticiparnos, ¿no? Eso voy a preguntar. A decirle a usted, en seis años más va a empezar con menopausia, aún teniendo ya reglas, aún teniendo sus exámenes hormonales femeninos normales, porque la piel indica cuatro, cinco o seis años antes el proceso. O sea, acusa recibo mucho más. Tenemos esperanza nosotros las mujeres que si sabemos que en cinco o seis años más nos va a llegar la menopausa y que probablemente se nos caiga el pelo por la falta de estrógeno, etc. ¿Podemos hacer algo para que nos pille flaca, nos pille que no se nos caiga el pelo? Absolutamente. En ese sentido, por eso en Vitalinica somos una clínica multidisciplinaria y tenemos médicos, por ejemplo, que son ginecólogos, endocrinólogos, que justamente a ello le derivamos a estos pacientes que sabemos que viene su menopausia para que sea una transición absolutamente planita y no sea una caída al barranco, digamos, en que empiezan todos los fenómenos, digamos, a consecuencia de la menopausia.